El maestro Loyola está al frente del Festival de Boleros hace mucho tiempo. Coincidimos en la UNIAC, él defendiendo el Festival de Boleros y nosotros pensando en el proyecto televisivo en esa producción, pues entonces nació Canción Contigo. Canción Contigo con los propósitos, los objetivos de revitalizar la canción cubana, latinoamericana y todas las impresiones que tiene. Eso implicó hacer una superproducción, que fue la selección de talentos, teniendo al maestro Loyola en la dirección musical, fue hacer una selección de repertorio, selección de intérpretes, selección de regalistas y lo otro era cómo entonces hacer el programa. Entonces surgió la idea, que de alguna manera tenía su antecedente también en los programas de Boleros, de contar canciones.